Hola, buenos días. Un nuevo día más que podemos estar juntos. Hola, buenos días. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué palabra tan preciosa. Cada vez que la leo es que me regocijo porque es cuando la iglesia, ¿no? Cómo espera la venida del Señor, cómo tenemos que esperar, anhelar, cómo se viste, se arregla la iglesia, ¿no? Para ver al Señor. Y cómo Juan, en esa visión que tuvo, dice que veía el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que las calles de oro, el mar de cristal. Hay una alabanza preciosa que habla sobre eso. Y yo anhelo en mi corazón también ver esa nueva Jerusalén. El apóstol Juan decía también que la vieja tierra pasó, el cielo antiguo también pasó y que él vio todo nuevo otra vez, ¿no? Entonces, en esa visión yo entiendo que él habla de la nueva vida en Cristo, ¿no? De la nueva vida que a nosotros nos espera cuando el Señor venga. Que será todo de luz y todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas en él. Entonces, nos tenemos que preparar y ataviar y ser santas para recibir al Señor. Estar sujetas, leer la palabra, buscar al Señor y sobre todo que en nosotras no haya, pues a veces las vanidades, las carnalidades, el egoísmo que a veces nos pasa a diario, ¿no? Hay situaciones que no nos debemos dejar llevar, sino que tenemos que buscar al Espíritu Santo y poder agradar al Señor. Y que el Señor abra hoy nuestros ojos, ahora y que podamos ver esa nueva Jerusalén, que la vamos a recibir y la vamos a ver en cuanto el Señor venga. Que el Señor ponga eso en nuestro corazón y nos fijemos hoy. Pero hablando así ahora, que es lo más bonito que hay, pero cuando haya una situación difícil que nos afecte verdaderamente, que también tengamos esa esperanza, ¿no? Y podamos ser de una manera sencilla, como el Señor lo era. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por ese cielo, esa nueva Jerusalén, esa nueva tierra, Dios mío, donde las calles son de oro, Señor, el mar es de cristal, Dios mío. Yo quiero ver esa nueva Jerusalén, Dios mío. Abre los ojos de tu pueblo, Señor, abre los ojos de las personas que están escuchando, Señor, esta palabra, Dios mío. Que podamos anhelar ver esta nueva Jerusalén en nuestras vidas, Dios mío. Ahora también, Señor, que todo lo viejo pase, Señor. Todo sea nuevo, Dios mío, y podamos estar siempre agradecidos de todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén.